Hoy es un buen día para decirte que Es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel Espero en verdad me puedas entender Que hoy es un buen día para besarte Hoy es un buen día para contar Déjala en paz. ¿Tú quién eres? Eso no importa. Aquí lo único que cuenta es que Lucía ya no quiere nada contigo. Lucía, dile a este imbécil que no se mete lo que no le importa Y que a pesar de todo Tú me sigues queriendo igual que yo a ti. Ahora sí ya te quedó claro No me pudiste haber olvidado tan pronto Ya ves que sí Cuando algo no vale la pena es muy fácil de olvidar Yo solamente quise ser convincente Ay, te... Ay, te... Ay, te... Gracias por ver el video. Y esta va a ser tu oficina. ¿Qué haces aquí? Vine a recoger mis cosas. Pues hazlo rápido, porque el señor Escalante necesita ocupar esta oficina cuanto antes. Sí, sí, no se preocupe, ya terminé. Rodrigo, también te voy a pedir que no vuelvas a poner un pie en esta fábrica. Y tampoco en mi casa. Perdón, perdón los modos. Te debe extrañar la manera en que traté a ese muchacho. Lo entiendo. No puedes ser amable con alguien que lastimó a su hija. Por lo visto, ¿estás enterado de la vida de mi familia? Lo que pasa es que cuando llevé a su hija estuvimos platicando y hace rato presencié una escena entre ella y Rodrigo. ¿Lucía se topó con Rodrigo? Sí, sí, pero no se preocupe. Me aseguro que ella fue muy firme y le dejó muy claro que no quiere saber nada de él. Qué bueno. Ah, vamos. Te voy a mostrar dónde están los archivos administrativos. Por acá, se forró. Hola. Te estuve esperando mil horas. Ya me iba a ir. Fue un error haber salido de mi casa. Uy, pero ¿qué humor? Estoy a punto de reventar, Leti. Y todo por culpa del estúpido Marcelo ese. ¿Quién es el estúpido Marcelo ese? Es un oportunista que quiere sacar provecho de mi papá y ahora resulta que también de mí. A ver, a ver, a ver. Explícame que no te estoy entendiendo nada. Fui a la fábrica. Me topé con Rodrigo. Después aparece el imbécil este y... Leti, le planteé un beso para quitarme a Rodrigo de encima. ¿Qué? ¿Tú besaste a otro en frente de tu ex? No, no, no lo puedo creer, amiga. Eres, eres mi ídolo. No, pues no me admires tanto porque no sabes lo arrepentida que estoy. ¿Pero por qué? Porque el estúpido quiso sacar provecho. Y nada más de acordarme se me reviente el hígado. Ay, bueno, tampoco quiero que sea para tanto. Y por lo menos estaba guapo el tipo este. Ay, no, ni al caso. Y ya, Leti, ya, no sigamos hablando de eso porque te juro que voy a reventar. A ver, ya, tranquila, tranquila. Yo venía a hablar de otra cosa. Sí, 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 caminos de teléfono. Oye, pues ya sabes que tu tía Magdalena fue a buscar a mi mamá para que la ayude a conseguir trabajo en no sé qué cosa en el hospital y... Mi tía Magdalena. ¿Qué? Mi tía. Leti, perdóname, te veo después. Ay, Lucía, ¿cómo? Leti, perdón, te veo después. No, 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 no puede ser. Tía. ¿Y mi tía? ¿Qué crees? Ya se fue. Pero me prometió que me iba a esperar. Bueno, y vi, ¿te dijo algo? Sí, me dijo que te dijera que sí iba a ir a casa de doña Trini. Gracias, Tere. Hijo. Hijo. Por la carita. Imagínate que te encontraste con Alonso. Te dije que no fueras a la fábrica. No, papá, no me encontré con Alonso. Me encontré con Lucía y hubiera preferido no hacerlo. ¿Por qué lo dices? Pues porque ya encontró con quién consolarse. Ay, Rodrigo, cuando una mujer dice esas cosas, no le creas ni a Lucía ni a nadie. No me dijo nada, papá, no me dijo nada. La vi con mis propios ojos besándose con un imbécil. Ay, pero Ave María Purísima. ¿Con qué imbécil? Con un tal Escalante, que creo que va a ocupar mi puesta en la oficina. ¿Escalante estaba ahí? Tú sabías de él y no me dijiste nada. No pensé que Alonso lo fuera a contratar tan pronto. Pues te equivocaste, papá. Se quedó con mi puesta y con mi novia también. Las piezas, una vez que salen del torno, se dejan aquí reposando para evitar que se fracturen. En este momento está Jorge haciendo un plato. Y el gruñón, Alberto, haciendo un tazón. El barro negro y el barro blanco se filtra. Y estas son unas piletas donde se le quita un poco el agua. El barro se cuartea, como puedes ver, y pasa a este sector donde se pisa para quitarle todas las burbujas de aire que tengan. Nunca pensé que el proceso fuera tan delicado. Esta empresa la fundó mi padre hace muchos años y gracias a Dios la hemos podido hacer crecer. Quiero presentarte a la persona que más sabe en este lugar. Nazario, por favor. Marcelo, el muchacho del que te hablé. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Igualmente. El señor Gagiola ya me había comentado que tengo mucho que aprender de usted. Ah, Alonso, le encanta hacerme propaganda, pero no le creas mucho, ¿eh? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos. Voy a seguir mostrándote los procesos que llevamos a cabo. Con permiso. Con permiso. Adelante, pasen. Por aquí están los hornos. ¿Quién es ese muchacho que anda con el patrón? Es el que va a ocupar el puesto de Rodrigo Zúñiga. Como que lo conozco, pero no me acuerdo de dónde. No, no creo, Lalo. Él es fuereño, acaba de llegar a Puebla. ¿Magdalena? Sí. Tienes visita. Y, bueno, mejor yo ya me voy a la cocina porque dejé unas cosas en la lumbre y no se me vayan a quemar. Las dejo platicar. ¿Qué haces aquí? Quedamos en que me ibas a esperar en la casa. Perdóname, Lucía. Mira, no sé qué te haya dicho tu papá, pero... Pero yo ya no podía seguir ahí. Yo tampoco. Y ya le avisé que nos vamos a ir juntas a México. ¿Qué dices? ¿Estás loca? Tía, quedarme en la casa sería como... como ser cómplice de mi tía Rebeca. A ver... Un día tú me dijiste que nunca ibas a huir como lo hice yo. ¿Qué pasó? Bueno, pero es que esto es diferente. No. No, Lucía. No hagas tonterías. Ya bastantes problemas tienes como para comprarte otros. Tía. Yo... te necesito conmigo. No te preocupes. Nunca te voy a dejar sola. Voy a seguir aquí en Puebla. Sí. La única diferencia es que voy a vivir aquí con Trin y con Nazario. Es lo más conveniente para todos. Por favor, entiéndeme. Ya no me siento a gusto allá. Sí, tía, yo te entiendo, pero... me voy a sentir muy sola. No tienes por qué. Ahí está tu papá. Mi papá tiene la cabeza en otro lado. ¿Es cierto que viste a Lucía besándose con otro hombre? Ya te dije que sí, mamá. Entonces no es cierto que está tan dolida como dice. Y yo todavía le creí cuando me dijo que estaba preocupadísima por ti el día que fue a verte al hospital. Hasta me dijo que te seguía queriendo. Es una mosca muerta, ¿eh? Estoy seguro que me sigue queriendo. Pues no lo sabes. Caras vemos, corazones no sabemos. Ya ves, a su papá, Alonso, estaba tan enamorado de su primera esposa, cuando se murió todos creímos que se iba a cortar las venas. Y no poquito después del año se casó nada más y nada menos que con su hermana. ¿Qué me importa, mamá? ¿Eso qué me importa a mí? Bueno, nada más te lo digo para que no te sorprenda que el día de mañana escuches por ahí que Lucía está planeando una nueva boda. Mamá, tus comentarios no me ayudan en nada. ¿Qué no te das cuenta que se está chantajeando? Entiendo que ha sufrido mucho todos estos días, pero eso no le da derecho a preocupar a todo el mundo y mucho menos agredir a quien se le ponga enfrente. Bueno, tampoco exageres. No, no estoy exagerando. Hubieras visto cómo se puso cuando se enteró de que corría su queridísima tía Magdalena. Su tía Magdalena en este momento es gran apoyo para ella. Entonces que se vaya con ella, ¿no crees? ¿Eh? Solamente espero que no te vayas a echar para atrás para cumplirle su caprichito a la niña. No tienen por qué discutir por mí y mucho menos gritarse de esa manera. Ni mi tía Magdalena va a regresar a esta casa ni yo me pienso ir a ningún lado. ¿Ok? ¿No te diste cuenta que no tenías ninguna razón para armar tanto escándalo? Con permiso. Mi amor, quería pedirte disculpas por lo que pasó con tu tía Magdalena y también darte las gracias de que no te hayas ido con ella. Pa, no me fui porque mi tía no se regresó a México. Y por cierto, está viviendo en casa de mis padrines. Qué bueno. Con un poco de suerte los problemas entre ella y Rebeca se arreglan y la tenemos de regreso aquí en la casa. Dudo mucho que quiera regresar. Me dijeron que te encontraste con Rodrigo afuera de la fábrica. ¿Quién te lo dijo? Marcelo Escalante. ¿Y qué te contó? Que fuiste muy firme con Rodrigo. Que le dejaste muy en claro que no quería saber más nada de él. ¿Sólo te dijo eso? Sí, solo eso. ¿Tendría que haberme dicho algo más? No. No, no, no. Claro que no. Y sobre el asunto del coche, te aviso que mañana voy a ir al Ministerio Público para declarar que yo lo abandoné. Digo, para que estés más tranquila. No, para que te quedes más tranquila tú. Y qué bueno que me avisas para poder acompañarte. Gracias, pero yo puedo sola. por lo visto no quieres nada que venga de mí. Está bien, se van a hacer las cosas como tú quieras. Con permiso. No puedes ser tú. haráme un honor que me quieras también. Sin embargo, esta vez te lo digo y lo que tengo que ver. ¿Bueno? Hola, buenas noches. Habla Alonso Gagiola. Señor Alonso, ¿qué se lo ofrece? Perdón que te llame hasta ahora y a tu celular, pero es el único teléfono que tengo. No, no se preocupe, estoy a sus órdenes. Necesito pedirte un favor. Sí, dígame. Sí, sí, con mucho gusto. Ahí estaré, hasta mañana. Bueno, ya me enteré que reemplazaste a Rodrigo en la fábrica. Sí, 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 a partir de hoy Marcela Escalante está ocupando su hogar. Ah, por lo visto ese muchacho te ganó con eso de que trató tan bien a tu hija. no solamente es eso, pero a ver, no me acaso. ¿Cómo te enteraste de que encontré a otra persona? No sé, alguien me lo dijo, pero no me acuerdo. Vamos. Sí. Hola, buenos días. Muy buenos días, señorita. Soy Lucía Cagiola, vengo a aclararlo de un accidente. Ah, claro que sí, mire, inmediatamente aquí, a la derecha, hasta el fondo. Gracias. Por favor, pase. Buenos días. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me persigues? ¿Persiguirte? Tu papá me mandó por si se te ofrecía algo. Ah, ¿y qué se me podría ofrecer? Te recuerdo que yo vi donde dejaste el coche estacionado y tu papá pensó que yo podría ser un testigo de que tú no lo chocaste. Esto es absurdo. Señorita Cagiola, qué bueno que está aquí y qué bueno que trajo a su testigo. Qué bueno, ¿por qué? Que yo sepa no es un delito dejar un coche estacionado en la calle, ¿o sí? No, pero resulta que lo encontramos chocado contra un poste de luz. Bueno, pero yo no lo choqué. A lo mejor alguien se lo robó y lo estrelló, como usted dice. La señorita tiene razón. Yo vi cuando dejó su coche estacionado y yo mismo la llevé a su casa. Muy bien, pero si el auto fue robado y no se presentó la denuncia, la responsable es la propietaria. Bueno, pero yo le dije que... No se preocupe, no hubo accidentados. El delito es grave por los daños, así que tendrá que pagar una multa. La señorita está consciente de eso y está aquí para asumir la responsabilidad de todo lo que pasó. Muy bien, entonces adelante. Y das que tu hijo regresa aquí porque... No, 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 créeme que eso está superado. Claro, me encantaría conocer a la persona que está ocupando su lugar. ¿Cómo se apellida? Escalante, me dijeron. Sí, sí, Marcelo Escalante. Va a llegar un poco más tarde. O sea que va entrando y ya goza de algunos privilegios, ¿no? No, no tiene ningún privilegio. Fue a ser un encargo personal. Al rato te lo presento. Al final de cuentas de algo sirvió que estuviera aquí, ¿no crees? Si esperas que te lo agradezca estás muy equivocado. ¿Por qué te caigo tan mal, eh? ¿De verdad lo quieres saber? Sí, sí, me encantaría. Bueno, pues ahí te va. Me parece que eres el hombre más pagado de sí mismo que he visto en toda mi vida. Además, creo que eres un oportunista que saca provecho de todo lo que puede. En pocas palabras, no te tengo ni tantita confianza. Pues lo mismo podría decir yo de ti. Aunque te conozco poco, seguramente tienes cosas ocultas en tu vida que precisamente no son para presumirse. yo no tengo nada que ocultar. La única parte de mi vida que quisiera olvidar y la más dolorosa, tú ya la sabes. Perdóname, fue una manera muy estúpida de responder a tus agresiones. Si no quieres que te agreda, deja de meterte de mi vida. Oye, a quien no le cuesta nada de trabajo comunicarse con sus parejas es a Lucía, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? Pues, por su nuevo novio. Este muchacho que acaba de contratar a Alonso en la fábrica con el que se anda besuqueando por todos lados. ¿Tú lo conoces? Sí. Sé perfectamente bien de quién me hablas. Tú debes ser el famosísimo Marcelo Escalante. No sé si famoso, pero sí, así es, con quien tengo el gusto. Amador Zúñiga, soy socio y amigo de Alonso Gagiola. Fíjate que, no sé si te explicaron, tu área va a tener que depender de mi dirección, así es que todo lo que hagas me lo vas a tener que reportar a mí. Pues, no lo sabía, pero en ese caso me pongo a sus órdenes. Ah, muy bien. Permiso. Qué bueno que ya conociste a Marcelo Escalante. Sí, sí, acabo de tener el gusto, ya nos presentamos. Permiso, los dejo. Nos vemos. Por lo que veo, Amador no le dio gusto verte aquí. Amador es el padre de Rodrigo y por obvias razones, pues, no le debe gustar mucho que otra persona ocupe el lugar de su hijo. Pues sí, es lógico, ¿no? Cuéntame, ¿cómo te fue con mi hija en el Ministerio Público? Bien, fue meramente un trámite, lo único es que el accidente fue muy fuerte y no se va a poder recuperar ese automóvil. No creo que Lucía quiera recuperar algo de ahí. Te voy a pedir que vayas al taller. Antes de empezar a trabajar, necesito que entiendas muy bien todo lo que se hace en esta empresa. Nazario te va a explicar y cualquier duda o pregunta él te la puede responder. Perfecto. ¿Vamos? Sí, va. El taller está allá al fondo. Gracias, perdón. y ahí encuentras a Nazario y te... Gracias. Don Alonso, por favor, ya le pedí tres veces que me firme la nómina si no me sale. Ay, sin nómita, perdón. Buenos días. Estaba esperando. El señor Alonso me mandó con usted. ¿Qué sabes de Talavera? Pues la verdad, no mucho, pero estoy dispuesto a aprender lo que sea necesario. Bueno, pues acompáñame. Ya me acordé. ¿Qué? Sí, eres el del hotel, el que me preguntó por la esposa del patrón, por la señora Adriana Murillo. Así que eres tú. Ve a buscar a Alonso inmediatamente. Vamos, no te quedes ahí parado, ve a buscar al patrón. ¿Tú me vas a explicar quién eres realmente? ¿Y qué es lo que buscas aquí? Hoy es un buen día para besarte, hoy es un buen día para contarte que en mí eres lo más importante.